Prepárate para una experiencia auditiva revolucionaria con el altavoz Bluetooth Aloasis A1. Este dispositivo combina tecnología de vanguardia con un diseño futurista que te dejará sin aliento. La pantalla cilíndrica del Aloasis A1 muestra letras de canciones y animaciones con una claridad impresionante gracias a su barra de LED que gira rápidamente y crea una ilusión de persistencia de la visión. Su pantalla transparente garantiza que puedas disfrutar de las visualizaciones desde cualquier ángulo, mientras que su potente sistema de audio incorpora dos controladores de rango completo y un subwoofer para ofrecerte un sonido envolvente y potente. ¿Quieres ser el primero en poseer este increíble altavoz? Regístrate ahora para recibir notificaciones sobre el lanzamiento de Kickstarter y asegúrate de no perderte esta oportunidad única. El Aloasis A1 es perfecto para aquellos que buscan la última tecnología en sus dispositivos y desean integrar la inteligencia artificial en su vida cotidiana. ¿Estás buscando una forma innovadora y futurista de mantener tu hogar impecable sin esfuerzo? Migo Ascender Robot es la solución perfecta para ti. Este revolucionario robot aspirador y fregador, equipado con una estructura mecánica innovadora y algoritmos de inteligencia artificial de última generación, es el único en el mundo con la capacidad de subir escaleras. Con una batería de gran capacidad y una base todo en uno elegante y completamente cerrada, el Ascender puede limpiar automáticamente toda la casa, incluidas las escaleras, sin que tengas que sudar la gota gorda. Su diseño está pensado para subir escaleras de diferentes alturas de manera flexible y confiable, hasta 8,7 pulgadas. Descubre una nueva forma de disfrutar de la música y mejorar la calidad del aire con el increíble estéreo Bluetooth con sensor de humedificador de KYH. Siempre comprometidos en brindar a nuestros clientes experiencias sensoriales únicas, hemos creado este innovador dispositivo que combina la reproducción de música de alta calidad con la humedad del ambiente. Con el nuevo sensor de audio humedificador de KYH, podrás subvertir la reproducción de música tradicional gracias a su conexión Bluetooth sin espera. Cambia entre conectarte a Bluetooth para reproducir tu música favorita o disfrutar de la música directamente sin necesidad de Bluetooth. Además, podrás ajustar la humedad del aire, configurar la iluminación ambiental RGB y usarlo como soporte para tu teléfono celular. Todo en un solo dispositivo. Cuoca es tu emulador personal de computadora cuántica diseñado para revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología del futuro. Cuoca es parte de una misión apasionante para democratizar el acceso a la computación cuántica, empoderando a la próxima generación de científicos, ingenieros e innovadores a través de la educación. ¿Qué hace Cuoca? Todo. Al igual que cualquier otra computadora cuántica de 30 qubits, Cuoca acepta programas cuánticos, los ejecuta y devuelve resultados precisos. Pero aquí está la diferencia. Cuoca no es una simple emulación de dispositivos cuánticos existentes, es una representación fiel de las futuras computadoras cuánticas. Diseñado para ser indistinguible de una computadora cuántica tolerante a fallas de 30 qubits, Cuoca te ofrece una experiencia única en simulación cuántica. A diferencia de otros simuladores, Cuoca no te permite inspeccionar el estado interno de la información cuántica, tal como lo haría una computadora cuántica real. Cuoca es honesto en su emulación, garantizando que interactúes con la tecnología del mañana de la manera correcta. Whisper Ring es el revolucionario anillo de IA que hace que la interacción con la IA sea cómoda a través de la voz, sin importar la situación. Este innovador dispositivo escucha tus órdenes, incluso cuando susurras, y responde instantáneamente con acción. Todo desde la comodidad de tu alcance. Olvídate de tener que decir palabras de alerta o de tener que tomar tu teléfono y escribir tus comandos con Whisper Ring. Todo es mucho más sencillo y rápido. Imagina poder hablar instantáneamente con herramientas de inteligencia artificial como Chat GPT, Gemini y más, en cualquier momento y en cualquier lugar, sin tener que alcanzar tu teléfono. Con Whisper Ring, en lugar de escribir, simplemente hablas y la IA estará lista para ayudarte de inmediato. El SplatCP es un dispositivo multipropósito para una amplia gama de situaciones. Su funcionalidad se maximiza con soportes versátiles, perfectos para interiores y exteriores. Con un vidrio totalmente transparente y disipación de calor, este dispositivo irradia una sensación de alta tecnología única en su tipo. La delicada estructura mecánica se puede ver de forma transparente, lo que resalta su innovación y vanguardia tecnológica. Además, cuenta con un soporte para teléfono con carga inalámbrica multiusos Maxafe que facilita la carga de tu dispositivo de manera rápida y segura. Con SplatCP podrás disfrutar de la última tecnología integrada en tu vida diaria. Su diseño innovador y futurista hará que te sientas parte de la era digital. Ya sea en casa, en la oficina o en tus aventuras al aire libre, este dispositivo se adaptará a todas tus necesidades. El BiciTag es un dispositivo inteligente revolucionario que combina una pantalla a color vibrante con un revestimiento LED integrado para ofrecer una manera innovadora de comunicarse y gestionar el flujo de trabajo de manera eficiente. Con la capacidad de personalizar la pantalla con diferentes colores y patrones LED, este dispositivo te permite transmitir tu estado de ánimo, mensajes, horarios y disponibilidad en tiempo real. Ya sea en tu estación de trabajo, escritorio o monitor, el BiciTag te ayuda a mantener una comunicación efectiva y a minimizar las distracciones con su función de luz de ocupado que indica claramente cuando no estás disponible para ser interrumpido. Además, su modo no molestar te permite concentrarte en tus tareas sin ser interrumpido. Este dispositivo inteligente es perfecto para aquellos que buscan optimizar sus flujos de trabajo y mejorar su productividad. Con el BiciTag puedes comunicarte de manera efectiva con tus colegas, transmitir tu disponibilidad de manera clara y gestionar tu tiempo de manera más eficiente. Fundada en 2002, Ordro es una empresa de vanguardia en el ámbito de la alta tecnología y se especializa en investigación y desarrollo de vanguardia dentro de la industria de imágenes ópticas. Nuestra misión es liderar la industria con innovación y calidad, entregando productos de vanguardia que redefinen los estándares. Es con este compromiso que presentamos el Ordro M5, el pináculo de nuestra dedicación a la excelencia. Bienvenido al futuro del blogueo. Ordro M5 es su pasaporte a la narración inmersiva, ya que ofrece impresionantes imágenes de 5K a 30 FPS que elevan su contenido a nuevas alturas. Dí adiós a los vídeos granulados y da la bienvenida a las imágenes nítidas que cautivan a tu audiencia. M5 redefine la experiencia de blogueo con su resolución de 5K de vanguardia, lo que garantiza que cada detalle se capture con una claridad incomparable. Ya sea que esté documentando sus viajes o compartiendo aventuras diarias, M5 transforma momentos cotidianos en obras maestras cinematográficas. NanoCapture es la revolucionaria cámara que redefinirá la portabilidad sin comprometidos. Cada curva y detalle de este innovador accesorio es un testimonio de la unión entre la moda que marca tendencia y la brillantez tecnológica. NanoCapture no es solo una cámara, es un compañero elegante para el narrador de vanguardia que llevas dentro. Pero NanoCapture va más allá de ser solo una cámara, se transforma en una potente grabadora de audio. Con la capacidad de grabar de forma independiente, se convierte en la opción ideal para capturar la riqueza del sonido en diversos momentos. Ya sea el cálido resplandor de un amanecer o la risa compartida entre seres queridos, NanoCapture conserva estos hermosos momentos en alta definición. Xvacuo es el inflador de neumáticos revolucionario que redefine la forma en que mantenemos nuestros neumáticos inflados. Con su diseño práctico y fácil de usar, Xvacuo se integra perfectamente como un inflador de neumáticos de respaldo confiable con una batería desmontable que también funciona como un banco de energía diario. Pero eso no es todo. Xvacuo va más allá al ofrecer una función de desinflado controlable que le permite ajustar la presión de los neumáticos según diversos factores, como los cambios de temperatura o la superficie de la carretera. No se limita a inflar rápidamente varios neumáticos, sino que también optimiza su uso de forma más inteligente. La batería incorporada de 7800 mA es desmontable y se puede utilizar como banco de energía móvil una innovación que realmente abre nuevos caminos en el mundo de los infladores de neumáticos. Con solo presionar un botón, transforme fácilmente Xvacuo en una fuente de energía móvil compacta y diaria para cargar teléfonos inteligentes y dispositivos, convirtiéndose en un compañero indispensable en su día a día. Bienvenido al futuro de la toma de notas y la productividad laboral. Con Chaim Note X, grabar reuniones y conferencias nunca ha sido tan fácil. Con un clic, puedes capturar todo lo que necesitas en notas de voz y resúmenes concisos. Di adiós a las horas perdidas tratando de recordar detalles importantes. Pero eso no es todo, Chaim Note X va más allá. Con su capacidad para automatizar la toma de notas, podrás centrarte completamente en el aprendizaje y en tus clases sin preocuparte de perder ninguna información importante. Todas tus notas estarán organizadas y listas para ser revisadas en cualquier momento. Y hablando de productividad, Chaim Note X es tu mejor aliado. Con herramientas y estrategias avanzadas, podrás optimizar tus tareas diarias, aumentando la calidad y velocidad de tu trabajo. Imagina lo que podrías lograr con un poco de ayuda extra. SWOT GOKEMILIEN es tu compañero tecnológico perfecto para capturar los momentos más emocionantes de tus juegos deportivos y sesiones de entrenamiento. Este revolucionario camarógrafo deportivo con inteligencia artificial se sincroniza fácilmente con tu teléfono inteligente para brindarte imágenes mejoradas y de alta calidad. Imagina tener un asistente personal que te sigue paso a paso mientras practicas tu deporte favorito, grabando cada movimiento con precisión y detalle. Con SWOT GOKEMILIEN, ya no tendrás que preocuparte por ajustar la cámara o pedir a alguien que te filme, la inteligencia artificial se encarga de todo. Gracias a su avanzada tecnología de reconocimiento de gestos y seguimiento de objetos, SWOT GOKEMILIEN es capaz de identificar automáticamente a los jugadores en acción y centrar la imagen en ellos. Además, su capacidad para ajustar la iluminación y el enfoque garantiza que cada toma sea perfecta, sin importar las condiciones del entorno. Hecho PodDoc 4, lo máximo en comodidad e innovación en el mundo de las estaciones de acoplamiento. Diseñado para optimizar su espacio de trabajo, Hecho PodDoc 4 ofrece conectividad perfecta para sus dispositivos con certificación Thunderbolt 4 que garantiza capacidades de carga y transferencia de datos ultra rápidas. Su diseño elegante y moderno, junto con su construcción robusta, lo convierte en un complemento elegante para cualquier configuración. Ya sea que esté trabajando, jugando o transmitiendo, Hecho PodDoc 4 brinda la confiabilidad y eficiencia que necesita para mantenerse conectado y productivo. Con un diseño de torre único, garantiza la estabilidad en comparación con los soportes tradicionales, evitando el desorden que conlleva la instalación de muelles planos a medida que aumentan los periféricos. FlexStand Pro es el soporte para monitor todo en uno diseñado para revolucionar su espacio de trabajo. Con su estación de acoplamiento integrada, ajuste eléctrico de altura y barra de iluminación ambiental, es la combinación perfecta de funcionalidad y estilo. Actualice la configuración de su escritorio y experimente la diferencia con FlexStand Pro. Si pasa demasiado tiempo mirando la pantalla de una computadora, puede sentir molestias en los hombros y el cuello. Esto sucede porque su línea de visión y la pantalla no están alineadas horizontalmente. Diseñado ergonómicamente, FlexStand Pro le permite ajustar su monitor más cerca del nivel de los ojos, creando un mejor ángulo de visión que es más cómodo para su cuello y espalda. Con FlexStand Pro, no solo estará mejorando su postura y reduciendo la tensión en su cuerpo, sino que también estará incorporando la última tecnología en su espacio de trabajo. La integración de la inteligencia artificial en este innovador soporte le brinda la posibilidad de personalizar la altura de su monitor con solo presionar un botón. Sumérgete en la vanguardia tecnológica con el Epomaker Dynatab 75X, un teclado mecánico intercambiable en caliente que redefinirá tu experiencia de escritura. Este teclado compacto de diseño futurista de 75% está lleno de funcionalidades avanzadas y un enfoque único en la personalización. La estructura interna de junta garantiza una consistencia y estabilidad excepcionales en cada pulsación de tecla, mientras que el acolchado debajo del interruptor 8X ISPE y la espuma de base del eje de látex proporcionan una amortiguación y sensación táctil suave pero rebotante para una experiencia de escritura personalizada. Con el Epomaker Dynatab 75X, cada pulsación se convierte en una sinfonía de precisión y comodidad. Ya sea para trabajo, juegos o simplemente para disfrutar de la escritura, este teclado es el compañero perfecto que se adapta a tus necesidades. Descubre la sudadera con capucha de viaje diario todo en uno nómade y con tres estilos únicos y 33 características innovadoras, esta sudadera está diseñada para conquistar lo salvaje, dominar el viaje diario y abrazar la libertad. La protección sustentable 360 te brinda la tranquilidad de estar cuidando el planeta mientras disfrutas de tus aventuras. Con un diseño futurista y tecnología de vanguardia, la nómade y es el compañero perfecto para aquellos que buscan integrar la inteligencia artificial en su vida diaria. Su tejido de alta calidad es resistente al desgaste y te mantendrá cómodo en cualquier situación. Además, su sistema de calefacción integrado te mantendrá abrigado en los días fríos, mientras que su tecnología de enfriamiento te refrescará en los días calurosos. Ya sea que estés explorando la naturaleza, yendo al trabajo o simplemente relajándote en casa, la nómade y se adapta a todas tus necesidades. Su versatilidad te permite llevarla en cualquier ocasión y su diseño elegante te hará destacar en cualquier lugar. No pierdas la oportunidad de experimentar la comodidad y la tecnología de la nómade y hazte con la tuya y prepárate para vivir una experiencia única en cada viaje. Presentamos los zapatos de masaje inteligentes, una revolucionaria tecnología inspirada en la reflexología para la salud de los pies. Con sólo 15 minutos al día, de los beneficios de sesiones de fisioterapia regulares en la comodidad de tu hogar. Basados en el método propuesto por William H. Fitzgerald en 1913, estos zapatos estimulan puntos clave en las plantas de los pies para regular la función cerebral y mejorar la salud en general. La tecnología de vanguardia integrada en estos zapatos de masaje utiliza la inteligencia artificial para adaptarse a tus necesidades individuales, brindándote una experiencia de masaje personalizada y efectiva. Imagina poder disfrutar de un masaje terapéutico en cualquier momento del día sin la necesidad de programar costosas sesiones de fisioterapia. Con los zapatos de masaje inteligentes podrás cuidar tu cuerpo de manera eficiente y cómoda. Convierte tu bicicleta en una e-bike en casa con el innovador SWY TCH Kit. Electrifica la bicicleta que amas con facilidad en tan sólo cuatro sencillos pasos. ¿No eres un experto técnico? No hay problema. Hemos diseñado el kit SWY TCH para que cualquier persona pueda instalarlo sin complicaciones. Cada kit SWY TCH se fabrica bajo pedido, asegurando que la rueda del motor se adapte perfectamente a tu bicicleta. Deja que el kit hable por ti y descubre el poder de la tecnología al programar un viaje de pruebas cerca de ti. El SWY TCH Kit es la solución perfecta para aquellos que buscan integrar la última tecnología en su vida diaria. Con un enfoque en la innovación y la vanguardia tecnológica, este kit te ofrece la oportunidad de experimentar la comodidad y la eficiencia de una e-bike de forma sencilla y accesible. Sumérgete en la próxima generación de tecnología con nuestra última innovación, la computadora portátil de dos pantallas XSUS CREEN. Después de una extensa investigación de mercado, nuestro producto prioriza la ergonomía, enfatiza la eficiencia y la portabilidad y ofrece una experiencia excepcional de pantalla dual. Experimenta una multitarea fluida con pantallas integradas pero separadas, lo que te permite trabajar simultáneamente en varias plataformas para una verdadera versatilidad de pantalla dual. Ya sea que estés buscando un dispositivo versátil para el trabajo o para el ocio, nuestra computadora portátil de doble pantalla ofrece una experiencia excepcional con múltiples pantallas, capacidades táctiles y más. Con XSUS CREEN podrás aumentar tu productividad al tener dos pantallas a tu disposición, lo que te permitirá realizar múltiples tareas de manera eficiente y sin problemas. Ya sea que estés trabajando en un proyecto importante, creando contenido creativo o jugando tus juegos favoritos, la computadora portátil de doble pantalla XSUS CREEN es la elección perfecta para aquellos que buscan la última tecnología en integración de inteligencia artificial en su vida cotidiana. Migo Smart, el líder en integración de tecnología y diseño en la vida diaria, presenta una gama de productos únicos y distintivos que harán que cada momento de tu vida brille con creatividad y personalidad. Con el lema Make Life Better, nos esforzamos por hacer que la tecnología sea parte esencial de tu día a día, optimizando constantemente nuestros productos para garantizar una experiencia de usuario excepcional. Nuestros productos son más que simples gadgets, son una extensión de tu estilo de vida. Con Migo Smart, puedes disfrutar de la última tecnología sin sacrificar el diseño. Nos enfocamos en crear productos que sean tanto humanos como portátiles para que puedas llevar la innovación contigo a donde quiera que vayas. Con Migo Smart, puedes transformar tu entorno en un espectáculo de luces, gracias a nuestra capacidad para recrear el techo Rolls Royce Terry Sky en cualquier lugar, incluso en tu coche. Imagina poder disfrutar de un ambiente exclusivo y sofisticado en tu propio vehículo. Todo es posible con Migo Smart. Adéntrate en el fascinante mundo de Nexus Crano, donde la fusión de materiales transparentes con múltiples capas de laca crea un brillo cautivador de alto brillo. Cada detalle revela nuestra pasión por la perfección, cada paso resuena con nuestra incesante búsqueda de la excelencia. La madera, meticulosamente cortada, pulida y horneada hasta carbonizarse, revela su profundidad y personalidad en un proceso de fabricación que va más allá de la mera exhibición de arte. Nexus Crano es mucho más que un simple cronómetro, es la auténtica expresión de nuestros deseos internos, un viaje de autodescubrimiento hacia los reinos ilimitados de nuestros sueños y deseos. Cada trazo de laca, cada susurro de la veta de la madera, hace eco de la resonante sinfonía de nuestros anhelos más profundos, inmortalizados en el eterno abrazo de Nexus Crano. Sumérgete en un universo donde la vida se entrelaza con los sueños, donde la tecnología y la innovación se fusionan para crear un producto único en su clase. Nexus Crano es la culminación de nuestra pasión por la vanguardia tecnológica, un recipiente para nuestras aspiraciones y un conducto para que nuestras pasiones se manifiesten en forma tangible. Este pequeño pero poderoso dispositivo te permite controlar tu entorno de una manera completamente nueva. Con Humanea y PIM podrás disfrutar de un control total sobre todos tus dispositivos inteligentes con tan solo un gesto. Desde ajustar la temperatura de tu hogar hasta encender las luces, todo está al alcance de tu mano con este revolucionario dispositivo. Además, su diseño elegante y compacto lo hace perfecto para llevar contigo a donde vayas. Pero eso no es todo, Humanea y PIM también ofrece funciones avanzadas de asistente virtual que te ayudarán a organizar tu día, realizar tareas y mantenerte informado en todo momento. Ya no necesitarás depender de tu teléfono o computadora para obtener la información que necesitas, ya que Humanea y PIM está siempre listo para ayudarte. Descubre el trípode móvil Pick the Sign, una revolución en la fotografía y videografía móvil. Este trípode estable y totalmente articulado se puede plegar para caber en tu bolsillo, lo que lo convierte en el compañero perfecto para tus aventuras en movimiento. Úsalo como trípode de tres patas para capturar paisajes impresionantes, como soporte para filmar vídeos profesionales o incluso como un agarre ergonómico para tomar selfies perfectas. La tecnología de fijación magnética incorporada, conocida como Slim Link, es una innovación que te sorprenderá. Ultra segura y fácil de usar, te sentirás como si estuvieras usando magia en cada ajuste. Además, su construcción de aluminio anodizado y mecanizado duradero lo hace resistente a la intemperie para que puedas llevarlo a cualquier aventura sin preocupaciones. Transforma tu iPhone en una herramienta versátil y manos libres con el trípode Kenustancy. Este innovador soporte ofrece el soporte perfecto para realizar videollamadas y trabajar de forma más eficiente, permitiéndote disfrutar del entretenimiento sin tener que sostener tu dispositivo. Con el trípode Kenustancy puedes enviar mensajes de texto con una sola mano, tomar selfies de forma sencilla y utilizar la linterna de tu iPhone con facilidad. Además, su diseño inteligente te permite convertirlo en un soporte de ventilación o CD para tu coche en cuestión de segundos, brindándote la comodidad que necesitas mientras viajas. Gracias a su capacidad de adherirse a cualquier superficie de metal ferroso, puedes llevar contigo el trípode Kenustancy a cualquier lugar y en cualquier momento. Ya sea en el trabajo, en casa o incluso en tus viajes, este trípode se adaptará a tus necesidades, ofreciéndote la flexibilidad y comodidad que buscas en un accesorio para tu iPhone. Sumérgete en un mundo de posibilidades infinitas con la lámpara inteligente J-Lite Cube Smart Ambience. Con una paleta vibrante de 16 millones de colores a tu alcance, podrás configurar fácilmente el ambiente perfecto para cualquier estado de ánimo, evento u ocasión. Desde una velada tranquila hasta una celebración animada, esta lámpara de noche cubrirá todas tus necesidades de iluminación. Lleva tu diseño de iluminación al siguiente nivel con el control a nivel de píxeles que ofrece esta innovadora lámpara inteligente. Cada cuenta individual se puede ajustar con precisión, permitiéndote crear efectos de iluminación personalizados que se adapten a tu estilo y preferencias únicas. Con la J-Lite Cube Smart Ambience, tu iluminación estará en tus manos. Desde un brillo suave y cálido para noches acogedoras hasta una iluminación brillante y vibrante para reuniones llenas de energía, esta lámpara inteligente enchufable te ofrece niveles de brillo adaptables. Experimenta la próxima generación de seguridad en el mundo de las criptomonedas con la billetera Rider One. Si bien las billeteras activas y los intercambios de cifrado ofrecen comodidad, también son propensos a sufrir ataques y riesgos operativos. Es por eso que las carteras de hardware son la solución ideal al almacenar tus claves privadas fuera de línea, protegiendo tus activos digitales de amenazas en línea y accesos no autorizados. La billetera Rider One va un paso más allá al ofrecer una innovadora etiqueta de recuperación NFC sin batería y la aplicación Rider para tu teléfono. Esta combinación única proporciona una solución de respaldo sin esfuerzo, permitiéndote acceder a tus activos de manera segura y conveniente. Simplemente toca tu Rider One en la etiqueta de recuperación NFC y en tu teléfono y estarás listo para comenzar. Cutix es mucho más que una simple botella de agua. Es una revolución en el mundo de los envases de líquidos, diseñada para aquellos que buscan funcionalidad, modularidad y personalización en un solo producto. Inspirada en el patrón de panal, esta botella única te permite crear patrones, diseños y palabras personalizados mediante sus cutículas removibles. En Cutix, la calidad y durabilidad son nuestra máxima prioridad. Por eso, hemos seleccionado acero inoxidable 18-8 de calidad profesional como material principal para nuestras botellas. Este material ofrece numerosas ventajas que lo diferencian de las alternativas de plástico y vidrio. A diferencia de las botellas de plástico, el acero inoxidable no contiene productos químicos nocivos como el BPA, garantizando tu salud y seguridad. Las botellas de plástico suelen retener olores y sabores, afectando negativamente el sabor de tus bebidas con el tiempo. Por otro lado, las botellas de vidrio son frágiles y pueden romperse fácilmente, poniendo en riesgo tu seguridad. El acero inoxidable, con su construcción robusta, es la elección perfecta para un estilo de vida activo y saludable. Bienvenido a la era de la aventura inteligente. Presentamos la revolucionaria bomba de aire 01 Pump, la solución definitiva para tus expediciones al aire libre. Este innovador equipo 5 en 1 combina una bomba de aire impermeable, una bomba de vacío, una linterna para acampar, un banco de energía y una luz sos en un diseño ultracompacto y versátil. Imagina tener en tus manos una herramienta que te permita inflar y desinflar una amplia gama de productos con facilidad, gracias a sus 5 boquillas de aire intercambiables. La 01 Pump es tu aliada perfecta para hacer frente a cualquier situación en tus viajes, minimizando tu carga y maximizando tu experiencia al aire libre. Con la 01 Pump, no solo estarás equipado con una bomba de aire de alta calidad, sino que también tendrás a tu disposición una linterna potente para iluminar tus noches de camping, un banco de energía para cargar tus dispositivos electrónicos en cualquier momento y un alusos para situaciones de emergencia. Descubre la PSY-NS Camera Gini S, la primera cámara habilitada para GPT que revolucionará tu forma de ver el mundo. Esta increíble cámara no solo detecta, identifica y describe a los usuarios lo que está sucediendo a su alrededor, sino que también ofrece una calidad de imagen 2K en pantalla completa, con orientación vertical para una experiencia visual inigualable. Lo más sorprendente de la PSY-NS Camera Gini S es su tamaño compacto y su diseño perfectamente integrado, convirtiéndola en la cámara de doble eje más pequeña hasta la fecha. Pero no te dejes engañar por su tamaño, ya que esta cámara va mucho más allá de ser una simple cámara de seguridad. Sus funciones de inteligencia artificial proporcionan información y detalles adicionales, permitiéndote obtener una visión más completa de tu entorno y no solo recibir alertas. Prepárate para combatir el frío de una forma revolucionaria con los calentadores de manos Torras Univar. Con la capa intermedia de grafeno HGT incorporada, estos innovadores calentadores se calientan en tan solo 3 segundos, envolviéndote en un calor acogedor y manteniendo una temperatura estable para alejar la artritis y el síndrome de Reinaud. A diferencia de las soluciones tradicionales, son más ligeras y seguras, lo que los convierte en la opción ideal para mantenerte caliente en los meses más fríos. Las capas intermedias calefactoras duales de grafeno de 16 pulgadas proporcionan un calor relajante desde las palmas hasta las muñecas, extendiéndose por todo el cuerpo para una experiencia de calidez incomparable. Gracias al control de temperatura inteligente, los calentadores Univar emiten calor de manera estable y mantienen la temperatura que prefieras. Bienvenido al futuro de la lectura con Bobweo 2.0. Ganador de una mención de honor en los premios L&T Lighting de Sina Wars en Suiza, Bobweo ha sido reconocido por su excelencia en diseño innovador y sostenible. Nos enorgullece presentarte la nueva y mejorada versión de nuestra Bobweo Book Light, diseñada para llevar tu experiencia de lectura al siguiente nivel. Con un diseño elegante y distintivo, Bobweo se destaca por ofrecer una iluminación uniforme y óptima en cada página que leas. Gracias a su innovador sistema de brillo controlado táctilmente, podrás personalizar tu sesión de lectura para disfrutar de un confort visual incomparable. Olvídate del deslumbramiento y disfruta de un equilibrio perfecto de contraste que hará que cada palabra cobre vida en tus manos. El reloj NASA Artemis Tumbler es una obra maestra de la ingeniería y el diseño, perfecta para los amantes de la exploración espacial y la tecnología avanzada. Este reloj cuenta con un cristal de zafiro abombado resistente a los arañazos que cubre la esfera, permitiendo una visión clara de la mecánica a través de la parte posterior de la caja de acero inoxidable. Su mecanismo completamente mecánico elimina la necesidad de baterías, mientras que el rotor luminoso personalizado representa la superficie lunar rodeada de estrellas y el punto azul pálido de la Tierra en la distancia. Además, el reloj viene con un brazalete de acero inoxidable cepillado y una correa de silicona de dos tonos, que son fácilmente intercambiables gracias a nuestro sistema de liberación rápida. Con una resistencia al agua de hasta 100 metros, este reloj es perfecto para llevar en cualquier ocasión. La correa de silicona moldeada de dos tonos de 20 milímetros y el brazalete de acero inoxidable macizo garantizan comodidad y durabilidad. Las manecillas de horas 3D de aluminio anodizado con triángulos superluminova grabados y rellenos ofrecen una iluminación duradera incluso en la oscuridad. El Kesme Mars 03 es un teclado mecánico que destaca por su exclusividad y diseño único inspirado en la exploración espacial. Con un chasis de aluminio de alta calidad y una atención al detalle incomparable, este teclado es una verdadera obra de arte. Además de su impresionante estética, el Kesme Mars 03 ofrece una experiencia de escritura y juego excepcional. Sus interruptores prelubricados brindan una pulsación suave y precisa, mientras que su conectividad inalámbrica trimodal garantiza una conexión estable y sin retrasos. Con un precio de 330 dólares, el Kesme Mars 03 se encuentra en el rango medio de los teclados personalizados, pero su originalidad y calidad lo hacen destacar entre la competencia. Ya sea para trabajar, jugar o simplemente disfrutar de la sensación de escribir en un teclado premium, el Kesme Mars 03 no te decepcionará. Con puertos duales, este cargador te permite cargar dos dispositivos simultáneamente, lo que lo hace ideal para aquellos que necesitan mantener sus dispositivos completamente cargados en todo momento. Gracias a su tecnología de carga rápida, este cargador garantiza una carga rápida para tus dispositivos, lo que te permite ahorrar tiempo y mantenerte siempre conectado. Además, su tecnología de carga inteligente asegura que tus dispositivos se carguen de forma segura y eficiente, protegiéndolos de posibles daños causados por una carga inadecuada. Este innovador sistema de seguridad para llaves y llaveros se ha renovado para ofrecer una versión más ligera manteniendo su poder de atracción magnética. En el modelo de aluminio, hemos agregado los vibrantes colores negro y rojo de forma gratuita para que puedas personalizar tu dispositivo a tu gusto. Para garantizar un uso más sencillo, hemos realizado mejoras en la estructura del mecanismo interno, asegurando una calidad mejorada en la superficie del borde perfecto. Pero lo que realmente nos diferencia es nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo seguro y resistente a la rotura. Mientras que los conectores magnéticos ordinarios solo ofrecen acoplamiento y retención magnética, nuestro MagnoLink va un paso más allá, asegurando que tus llaves se mantengan seguras en todo momento. Si eres un minimalista al que le encanta llevar lo más simple posible o un tipo de supervivencia que prefiere estar preparado todo el tiempo, te encantará Joat, la multiherramienta compacta y poderosa diseñada para la más amplia gama de usos. Como trabajadores de oficina que aman todo tipo de actividades al aire libre, necesitamos una herramienta que aborde el desafío común de llevar varios dispositivos y creemos que usted también. Más importante aún, debe ser legítimo llevarlo a cualquier lugar al que vayamos. Por eso, combinamos varias funciones en una herramienta modular con estructura tipo sándwich que agiliza la vida diaria y elimina la necesidad de artículos voluminosos. Pequeño pero potente, Joat es la magia en el bolsillo que mejora la eficiencia y la comodidad. Fabricado mediante mecanizado a partir de material de titanio de grado 5, Joat garantiza calidad y durabilidad. Las pruebas repetidas aseguran el grado de finalización del diseño, lo que garantiza un producto de alto rendimiento y confiable. Esta innovadora y versátil multiherramienta está equipada con 7 herramientas diferentes para abordar cualquier tarea determinada en tu día a día. Con un diseño futurista y una tecnología de vanguardia, el Nomad Scout es el compañero perfecto para aquellos que buscan integrar la inteligencia artificial en su vida cotidiana. Su mosquetón resistente te permite llevarlo contigo a todas partes, asegurando que siempre tengas a mano las herramientas necesarias para cualquier situación. ¿Necesitas abrir una botella de cerveza en una reunión improvisada? El Nomad Scout tiene la herramienta perfecta para eso. ¿Se te ha olvidado tu destornillador en casa y necesitas apretar un tornillo suelto? No hay problema, el Nomad Scout tiene una herramienta para eso también. Descubre la capa táctica de la Storm Jacket, una fusión de practicidad y flexibilidad que te llevará al próximo nivel. Con 18 bolsillos multifuncionales estratégicamente diseñados, esta capa te ofrece la posibilidad de llevar contigo todo lo que necesitas de forma segura y accesible en todo momento. Su construcción profesional garantiza comodidad y libertad de movimiento, incluso cuando estás completamente equipado. Cada detalle de la Storm Jacket está pensado para mantenerte eficiente y listo para la acción, proporcionándote el máximo rendimiento en cualquier entorno. Ya sea para la vida urbana o para aventuras al aire libre, esta capa táctica es la elección ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre elegancia, practicidad y eficiencia. Con un diseño innovador y tecnológico, la Storm Jacket se destaca como la opción perfecta para aquellos que buscan integrar la inteligencia artificial en su día a día. Su estilo futurista y su enfoque en la vanguardia tecnológica la convierten en la compañera perfecta para aquellos interesados en la última tecnología. Descubre la capa táctica de la Storm Jacket y prepárate para experimentar un nuevo nivel de comodidad y funcionalidad en tu vida diaria. No esperes más para unirte a la revolución de la moda inteligente. ¿Buscas una cartera barra diagonal tarjetero resistente al agua que te brinde la máxima protección y comodidad? Descubre la funda inteligente de aluminio V2 de Ogon de Sims. Este innovador producto combina la resistencia del aluminio con la seguridad de un cierre de metal resistente, ofreciéndote una solución práctica, compacta y ligera para llevar tus tarjetas, recibos y billetes de forma segura. Con capacidad para hasta 10 tarjetas, esta cartera inteligente te permite acceder a tu contenido de forma rápida y sencilla, manteniéndolo siempre visible en un instante. Además, cuenta con Protección Fit que protege tus tarjetas contra el fraude y garantiza la seguridad de tus datos en todo momento. El Smart MQ5 es su compañero de confianza, listo para atravesar la oscuridad en cualquier momento. Portátil, potente e increíblemente receptivo, simplemente pop y se enciende. Hemos eliminado la necesidad de girar la linterna para encenderla o apagarla. Smart MQ5 proporciona una solución magnética de liberación rápida. Simplemente sáquelo de su llavero y la linterna se enciende inmediatamente. El MQ5, una joya en la línea Smart, viene con una batería de iones de litio duradera para mayor longevidad. Su carga inalámbrica magnética es un guiño al futuro. Simplemente colóquelo en la base para una recarga sin cables. Sencillo, rápido y sofisticado. La linterna Smart MQ5 es una revolución en la industria de la iluminación portátil. Descubre la revolucionaria luz de seguridad o Light Gover Kit, equipada con tres LED de alto rendimiento que te brindan la opción de cuatro colores diferentes, rojo, verde, azul y blanco. Esta innovadora herramienta ofrece cuatro modos de luz, ideal para usar como collar de perro, luz para caminar de noche y luz para acampar. El kit incluye dos Gover, los cuales pueden ser compartidos fácilmente, proporcionando un rango de visión continuo de 360 grados y una impresionante distancia de visibilidad de 100 metros. Con un control simple de un interruptor, podrás completar todas las operaciones con una sola mano. Además, su diseño ultraligero hace que sea extremadamente fácil de transportar y se puede enganchar a cualquier equipo del sistema Molle gracias a su práctico clip de mochila. Descubre el futuro de la tecnología con el destornillador Skill Twist 2.0. Este revolucionario destornillador recargable de 4 voltios está diseñado para brindarte la máxima comodidad y eficiencia en tus proyectos de bricolaje. Con un cabezal pivotante con bloqueo apagado que gira y se bloquea en tres posiciones, podrás trabajar en espacios reducidos con facilidad y mejorar tu ergonomía. Además, el control de ajuste de torsión te permite adaptar el destornillador a la aplicación en cuestión con tres configuraciones diferentes, asegurando un resultado preciso en cada tarea. Su botón de disparo hacia adelante y hacia atrás, convenientemente ubicado para un fácil uso con un solo dedo, te permitirá trabajar de manera rápida y eficiente. Y eso no es todo, con la luz LED integrada tendrás una mayor visibilidad en condiciones de poca luz para que nada se interponga en tu camino. La batería integrada con puerto de carga USB se garantiza una mayor comodidad y facilidad de uso para que puedas estar listo para cualquier proyecto en todo momento. Una luz revolucionaria que combina diseño elegante con tecnología de vanguardia. Con una potente luz LED regulable de 2 vatios y una batería a lión recargable y extraíble, esta linterna recargable es más que un simple accesorio de iluminación, es una obra de arte que puede exhibirse en interiores como una pieza de decoración antigua. Perfecta como elemento imprescindible para tu equipo de acampada, esta luz de trabajo recargable cuenta con una base magnética y materiales antideslizantes que la convierten en un complemento confiable para tus aventuras al aire libre. Con tecnología LED de bajo consumo, esta lámpara para exteriores ofrece una durabilidad excepcional y un consumo de energía reducido. Presentamos BAUL 2.0, la solución integral para tus necesidades de transporte diarias. Su diseño modular te permite organizar, personalizar y movilizar tus objetos con estilo y simplicidad. La verdadera belleza de BAUL 2.0 radica en su flexibilidad. No hay una configuración única de EDC que sea la mejor, la emoción está en elegir tu colección de equipos y descubrir lo que funciona para ti. Sus paneles flexibles extraíbles ofrecen una versatilidad de transporte diario incomparable. Cada tablero de almacenamiento funciona de forma independiente, encaja en mochilas, cajones, cajas de herramientas, etcétera y ofrece una versatilidad ilimitada tanto dentro como fuera de la bolsa, adaptándose a diversos escenarios sin esfuerzo. Con BAUL 2.0 tendrás a tu disposición una herramienta innovadora, tecnológica y futurista que se ajusta a tu estilo de vida conectado. No pierdas la oportunidad de experimentar la última tecnología y la integración de la inteligencia artificial en tu día a día. Haz tuya la vanguardia con BAUL 2.0. Descubre el futuro de la iluminación portátil con la linterna para acampar. BAUL YBOV GOGO esta innovadora luz para acampar utiliza una batería de polímero de litio de 5.000 ma, lo que garantiza un funcionamiento continuo de hasta 10 horas en modo linterna, 12 horas en modo altavoz bluetooth y 13 horas en modo radio. Todas tus necesidades diarias y al aire libre estarán completamente cubiertas. Además, en caso de un corte completo de energía, no te preocupes, ya que puedes utilizar la manivela y la energía solar para cargar de emergencia el producto. La carcasa de la linterna está hecha de material militar, siendo IPX-65 a prueba de agua y caídas, ideal para condiciones extremas como huracanes, terremotos o tifones. El CRAN CR-V6 Smart Lock es la cerradura inteligente definitiva diseñada para mantener tus vehículos de dos ruedas sanos y salvos. Con su diseño de cuerpo de cerradura de acero inoxidable corto, ancho, grueso y en forma de C, esta estructura reduce sustancialmente los puntos de apalancamiento, creando una barrera masiva para posibles ladrones. Además, el RB6 ofrece un cómodo sistema de bloqueo a presión que garantiza que la protección de tus activos esté siempre al alcance de la mano. Esta innovadora cerradura combina perfectamente con el sistema de disco de cualquier vehículo de dos ruedas con un cilindro de llave de retención de disco con un mecanismo de bloqueo de empuje hacia abajo de 6 milímetros, lo que la hace compatible con motocicletas, Vespa, scooters, bicicletas eléctricas y bicicletas. Además, cuenta con un sistema de alarma de 120 dB que garantiza la seguridad de tu vehículo, detectando eficazmente cualquier intento de robo y exigiendo atención inmediata. Descubre el futuro de la industria con el HDH Dexos Shoulder Exoskeleton, el primer exoesqueleto industrial inteligente diseñado para reducir el riesgo de trastornos musculares del hombro durante tareas de manipulación manual de materiales. Este revolucionario dispositivo mejora el rendimiento físico al reducir el estrés y los riesgos de dolor muscular causado por actividades extenuantes de recolección manual. Diseñado para ayudar a los usuarios sin obstaculizar sus actividades laborales, el HDH Dexos Shoulder Exoskeleton es la combinación perfecta de tecnología y comodidad. Mejora tanto el bienestar como la productividad de los trabajadores, permitiéndoles realizar sus tareas de manera más eficiente y segura. Este exoesqueleto es adecuado para diversos escenarios de casos de uso y su gestión es sencilla en múltiples turnos de trabajo. Además, su tiempo de aprendizaje es rápido, sin necesidad de ajustes en las estaciones de trabajo de la planta. Sumérgete en una experiencia de juego incomparable con el simulador de movimiento Joe 2 Pro Edition 3 de YA-WVR. Este avanzado sistema de movimiento ofrece a los jugadores ávidos la posibilidad de disfrutar de juegos de vuelo y carreras como nunca antes. Con la capacidad de moverse 360 grados sobre su propio eje y de desplazarse hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, el Joe 2 proporciona una experiencia increíblemente realista y envolvente. Con un peso de 85 kilogramos, este simulador de movimiento es ideal para uso doméstico. Su diseño sólido garantiza estabilidad y durabilidad, mientras que los materiales de alta calidad aseguran una experiencia de usuario duradera y satisfactoria. Una de las características más destacadas del Joe 2 es su iluminación LED integrada que se sincroniza con los movimientos de la silla. Esta característica inteligente mejora la inmersión del jugador y lo transporta al mundo virtual del juego, llevando la experiencia a un nivel completamente nuevo. Sumérgete en la experiencia de ducha del futuro con el cabezal de ducha con altavoz de ducha Kohler Maxi. Este innovador rociador de alta presión en negro mate ofrece una cobertura total con un flujo ideal para tu uso diario con un caudal máximo de 2.5 gpm. Pero eso no es todo, este cabezal de ducha viene equipado con un altavoz bluetooth integrado de Harman Karding. El altavoz resistente al agua con clasificación IPX7 ofrece el mejor sonido de su clase, permitiéndote disfrutar de tu música, pad que es tu contenido de audio favorito mientras te duchas. Además, el altavoz es extraíble y magnético, lo que te permite llevarlo contigo y disfrutar de hasta 9 horas de reproducción con una sola carga rápida. Incluso puedes usar el altavoz mientras se carga gracias a la estación de carga incluida. Conquista tres terrenos. Con nuestro patinete eléctrico tres en uno, obtendrás un producto revolucionario que te brindará tres experiencias emocionantes en uno solo. Imagina recorrer pendientes nevadas, playas de arena y senderos escarpados, todo con una única tabla versátil. Este patinete eléctrico sin escobillas de 500 vatios está diseñado para un rendimiento excepcional en diversos terrenos y modos, adaptándose sin esfuerzo a tus necesidades. Con un controlador inteligente de recuperación de energía y un sistema de regeneración de energía cinética, este scooter te ofrece una mayor durabilidad y potencia. Su capacidad de batería es el doble que los modelos normales, permitiéndote disfrutar de tus aventuras por más tiempo. Disfruta de la emoción, la versatilidad y la comodidad que solo nuestro patinete eléctrico tres en uno puede ofrecerte. Ya sea en la ciudad, en la montaña o en la playa, este scooter te llevará a donde quieras ir. Un precio, el triple de emoción, tu aventura comienza ahora. Eleva tu viaje y descubre la emoción de conquistar cualquier terreno con estilo y tecnología de vanguardia. No esperes más para vivir la experiencia definitiva en movilidad eléctrica. Experimente lo extraordinario con la señalización OLED transparente de LG de última generación que rompe las barreras entre la pantalla y la realidad, conectando a la perfección diferentes espacios. Con la innovadora tecnología de LG transparent OLED Zaini, cada detalle de su producto cobra vida en una pantalla interactiva que desafía los límites de la creatividad. Convierta su oficina en una obra maestra de productividad con la pantalla intuitiva y lujosa de LG transparent OLED Tatsaini. Ideal para diversos entornos empresariales, esta pantalla transparente ofrece una forma elegante y sofisticada de presentar información y gráficos con estilo. Al caminar frente a la impresionante pantalla de LG transparente OLED Zaini, quedará maravillado al ver cómo las imágenes cobran vida con colores vivos y una claridad excepcional. Su transparencia superior del 38% le permite ver cada detalle con una nitidez asombrosa, mientras que los píxeles con iluminación automática ofrecen colores vibrantes y realistas. Abre tus oídos al mundo con los auriculares Bose Ultra Open. Experimenta la libertad de escuchar todo lo que te rodea, mientras disfrutas de un sonido rico y privado gracias a la tecnología Open Audio. El diseño de oído abierto de estos auriculares inalámbricos dice, aún puedo oírte, manteniéndote conectado con tu entorno mientras disfrutas de tu música con una calidad de audio excepcional. Sumérgete en la música en cualquier lugar con el sonido espacializado Bose Immersive Audio. Estos auriculares Bluetooth te acercan a tu música de una manera única para que no solo la escuches, sino que también te sientas parte de ella. Además, los audífonos Bose Ultra Open cuentan con una articulación flexible y un agarre liviano que se mantienen en su lugar de forma cómoda y segura. Llegó el cable del futuro. Con el cable USB-S de carga rápida de 100 Wb, la carga de tus dispositivos será más rápida que nunca. Con una potencia de 100 Wb, este cable USB-S de 3,3 pies es perfecto para cargar computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes de forma eficiente y veloz. ¿Te cansas de los cables enredados y desordenados? Nosotros también. Por eso, nuestro cable es totalmente retráctil. Olvídate de los enredos y la incomodidad, simplemente tira del cable para retraerlo y guárdalo fácilmente. Además, este cable es extensible en ambos lados, lo que te permite ajustar la longitud según tus necesidades. ¿Quieres un cable más corto para tu teléfono o más largo para tu tableta? Con este cable es posible. Con un peso de tan solo 50 gramos, este cable USB-S a USB-S es ligero y compacto, perfecto para llevar a todas partes. Adelgaza tu bolso y simplifica tu vida con este cable cargador retráctil. La estación de carga Apple Causio X63 3 en 1 es la solución perfecta para cargar de manera eficiente e inalámbrica tus hipones, Apple Watch y AirPods. Con la capacidad de cargar tres dispositivos simultáneamente, este cargador revolucionario elimina los cables desordenados y los escritorios caóticos. Ya sea que esté plegado 180 grados para su uso o colocado en 360 gradis para la carga, este cargador es ideal para el hogar, la oficina, viajes o viajes de negocios. Además, viene con un adaptador de carga rápida PD de 20 watts que puede cargar completamente tus dispositivos en aproximadamente dos a tres horas. Compatible con Apple Watch Ultra 2 y Ultra, este cargador puede cargar tu reloj del 0% al 100% en solo dos horas con una potencia máxima de 5 watts. Además, cuenta con características de seguridad esenciales como protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra sobrecalentamiento y detección de objetos extraños para garantizar la máxima seguridad durante la carga. Bienvenido al futuro de la carga inalámbrica con el cargador USB Sebuddy. Este cargador inalámbrico USB-A y Wireless Watch te libera del desorden de varias interfaces al permitirte cargar tu iPhone y tu Apple Watch de forma rápida y conveniente. Con una potencia de 38 vatios, este cargador es la combinación perfecta de cargador de iPhone, cargador de reloj inalámbrico y cargador Samsung. Gracias a su diseño plegable y compacto, este cargador de reloj inalámbrico es liviano y portátil, perfecto para llevar contigo a todas partes. Su compatibilidad universal garantiza que funcione con todos los modelos de reloj inalámbrico, incluidos Wireless Watch Series 7 y Apple Watch C. Además, el cargador de reloj USB Sebuddy viene con un año de garantía sin complicaciones y un excelente servicio al cliente para que puedas disfrutar de tu carga sin preocupaciones. Ya sea en casa, en la oficina o de viaje, este cargador multifuncional se adapta a tus necesidades y te permite mantener tus dispositivos siempre cargados. Bienvenido al futuro de la proyección portátil. El mini proyector AXA P6 Ultimate es una verdadera revolución en tecnología de proyección. Con tecnología DLP, el P6 Ultimate es el mini proyector alimentado por batería más brillante del mundo, con 6 veces el brillo de los proyectores 1 LCD y una eficiencia óptica 10 veces mayor. Con capacidad para proyectar imágenes de hasta 200, este dispositivo te ofrece una experiencia visual sin igual. Gracias a su tecnología DLP de Texas Instrument con resolución nativa WXGA, el P6 Ultimate te garantiza negros más profundos, colores más brillantes y mayor brillo que cualquier proyector 1 LCD. De hecho, la tecnología DLP se encuentra en la mayoría de los cines del mundo, lo que demuestra su calidad incomparable. No hay comparación. Con una enorme batería de 74 watts y 20 mil miliamperios, el P6 Ultimate te brinda hasta 6 horas de proyección ininterrumpida. Además, es compatible con conexión inalámbrica 5G y Bluetooth 5.0, permitiéndote conectar tus dispositivos de forma sencilla y rápida. Con wireless mirror incompatible con teléfonos inteligentes iOS y Android, podrás compartir contenido de manera fácil y sin complicaciones. Imagina un mundo donde cada trabajador sin acceso móvil a información relevante se ve obligado a dar más pasos y más tiempo para completar las tareas, erosionando la eficiencia operativa. Pero no te preocupes más. Con el Zebra WS50, la computadora móvil portátil de clase empresarial con Android más pequeña del mundo, conectar a tus trabajadores desconectados es más fácil que nunca. Este dispositivo resistente y modular se adapta a todas partes, desde la fabricación y el almacenamiento hasta el comercio minorista y la hostelería. Su núcleo informático flexible te permite elegir el soporte adecuado para el trabajo, ya sea en la muñeca, el dorso de la mano o en dos dedos. A pesar de su tamaño compacto, el WS50 está repleto de potentes funciones de voz y datos de clase empresarial que impulsan la productividad y la precisión en cada tarea. Además, este dispositivo es liviano y ergonómico, cómodo de llevar y nunca estorba. Al no requerir ningún dispositivo host, el WS50 es único en su clase al ofrecer una captura de datos potente con la simplicidad de un solo dispositivo. Descubre la lámpara de mesa ajustable inteligente de diseño moderno. Su estructura triangular equilibrada única la convierte en una verdadera obra de arte en tu escritorio. Con su estilo moderno simple y elegante, esta lámpara no solo ilumina tu espacio, sino que también lo embellece. Perfecta para el estudio, la oficina, la sala de estar o el dormitorio, esta lámpara es práctica y hermosa a la vez. La lámpara de escritorio LED utiliza 96 cuentas LED de alta calidad que protegen tus ojos y ofrecen una luz brillante y confortable, similar a la luz natural del sol. Gracias a su superficie curva, no verás resplandores ni deslumbramientos directos, lo que ayuda a aliviar la fatiga ocular y proteger tus ojos mientras lees, trabajas o estudias. Pero eso no es todo. Esta lámpara de mesa también es un centro de carga. Con un cargador inalámbrico incorporado de 10 vatios y dos puertos de carga rápida USB de 5V barra diagonal 2A, podrás cargar rápidamente varios dispositivos electrónicos al mismo tiempo. Ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería. Equipo de aventura premium. Manténgase seguro y conectado en sus días de aventura con el Noqua Power Bank, un banco de energía duradero que cabe en la palma de su mano. Este increíble dispositivo cuenta con un indicador de alimentación LED para controlar la carga, una luz LED integrada y todas las comodidades que necesita para estar siempre listo para la acción. Además, la funda Staspac incluida es perfecta para guardar y proteger su Power Bank. Con el Noqua Power Bank, podrá cargar lo esencial de la A a la Z proporcionando de 2 a 3 cargas en teléfonos extra grandes, de 4 a 5 cargas en teléfonos de tamaño estándar, de 1 a 2 cargas en iPads y tabletas y múltiples cargas para GoPros, cámaras de acción, parlantes y más. La funda Staspac cuenta con un bolsillo especial para guardar su USB, cargador de teléfono, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y cables, manteniéndolo todo organizado y seguro en sus aventuras al aire libre. Sumérgete en la era de la impresión 3D con el revolucionario escáner 3D Revopoint Miraco. Este escáner todo en uno te permite escanear y editar tus modelos en 3D de forma portátil, sin necesidad de cables ni PC. Con una precisión asombrosa y colores vibrantes, el escáner Miraco te permite crear modelos en 3D detallados y realistas con una precisión de hasta 12 y 5 mm y una potente cámara RGB de 48 megapíxeles. Desde objetos pequeños hasta grandes estructuras, el innovador sistema de cámaras de profundidad cuádruple te permite capturar objetos sin necesidad de cambiar de escáner. Utiliza el modo cercano para capturar detalles finos y cambia al modo lejano para capturar grandes áreas rápidamente. El teclado numérico K21 es una joya de la conectividad y la innovación tecnológica. Este teclado mecánico inalámbrico cuenta con la revolucionaria función de conexión de modos triples, siendo compatible con Bluetooth 2,4 GHz y tipo C con cable. Con la posibilidad de conectar hasta 5 dispositivos al mismo tiempo, cambiar entre ellos nunca había sido tan fácil y rápido. El K21 incorpora un exclusivo interruptor de cristal de hielo que proporciona una experiencia de tecleo suave y confortable, ideal para los amantes de la sensación de clic y la respuesta táctil precisa. Con un diseño intercambiable en caliente, podrás personalizar tanto las teclas como los interruptores según tus preferencias, garantizando una experiencia de uso única y adaptada a tus necesidades. Además, este teclado numérico retroiluminado cuenta con una espectacular iluminación RGB de 18 modos que te permitirá sumergirte en un mundo de colores y efectos visuales impresionantes. Compatible con PC, portátiles, MacBooks, teléfonos móviles y más, el K21 es el compañero perfecto para aquellos que buscan la última tecnología y la máxima versatilidad en sus dispositivos. Este innovador sistema de almacenamiento todo en uno hace que sea ultraportátil y listo para usar en cualquier momento. Con dos transmisores y un receptor preconectados y almacenados de forma segura en su estuche de carga, este micrófono inalámbrico te ofrece la máxima comodidad y practicidad. Con un impresionante alcance de 200 metros, los micrófonos inalámbricos Godox utilizan la última tecnología de transmisión de señal inalámbrica para garantizar una conexión estable y sin interferencias. Ya sea para transmisiones en vivo, grabaciones de video o grabaciones en exteriores, el Godox VESO UM2 es la elección perfecta para capturar audio de alta calidad. Además, con una duración de la batería de hasta 17 horas, el Godox VESO UM2 te permite grabar sin interrupciones durante más tiempo. Tanto el transmisor como el receptor admiten la carga mientras trabajan, por lo que nunca te quedarás sin energía en medio de una grabación importante. Descubre la revolución en iluminación de nivel profesional con el panel de luz LED Aputure EMC Pro RGB. Este panel de 5W está diseñado con tecnología Lumen Radio CRMX y cuenta con una construcción IP65 que lo hace perfecto para su uso en entornos profesionales. Con un diseño LED mejorado, el MC Pro es cuatro veces más brillante que su predecesor. Ofrece controles de color ampliados y un rango CST que garantiza tonos de piel fieles con una alta precisión de color. Su formato compacto del tamaño de una tarjeta de crédito y sus múltiples opciones de montaje lo hacen portátil y versátil, permitiéndote colocarlo y operarlo en cualquier lugar. Presentamos el micrófono inalámbrico inteligente M8, su solución ideal para grabaciones de nivel profesional. Experimente una funcionalidad plug and play perfecta sin necesidad de aplicaciones adicionales. Diseñado para ofrecer versatilidad, destaca en una variedad de escenarios que incluyen transmisiones web, blogging, entrevistas y educación en línea. El M8 consta de tres componentes esenciales, un práctico estuche de carga, un potente transmisor y un receptor fiable. Mejore su experiencia de audio con M8, donde la simplicidad se une a un rendimiento excepcional. Eleve su ambiente con la luz LED respirable del M8. Experimente un nuevo reino de tranquilidad con el silencio inteligente del M8. Al activar la reducción de ruido inteligente, garantiza que su audio sea nítido y libre de perturbaciones no deseadas. Sumérjase en la excelencia auditiva con M8. El estuche de carga 2 en 1 del M8 es el complemento perfecto para mantener su micrófono inalámbrico listo para usar en todo momento. Con un diseño compacto y ergonómico, este estuche le permite cargar su dispositivo mientras lo transporta de manera segura. Ya sea para uso profesional o personal, el M8 es la elección ideal para aquellos que buscan calidad y conveniencia en un solo producto. Bienvenido a SQL One, el primer esquí eléctrico todoterreno que revoluciona la micromovilidad y la recreación al aire libre. SQL One no es solo un medio de transporte innovador, es una promesa de libertad, adrenalina y eco-responsabilidad. Diseñado para la ciudad, la montaña y más allá, SQL te lleva a donde ningún esquí ha llegado antes. Con su diseño futurista y tecnología de vanguardia, SQL One te brinda una experiencia única en cada uso. Ya sea explorando las calles de la ciudad, conquistando las pendientes de la montaña o simplemente disfrutando del aire libre, SQL One se adapta a todas tus necesidades. Con su potente motor eléctrico y batería de larga duración, podrás desplazarte de manera ágil y segura en cualquier terreno. Cera Grow está aquí para presentar un diseño completamente nuevo en dispositivos portátiles para el crecimiento del cabello. Este año esta empresa ha estado creando un dispositivo portátil que te ayudará a que te vuelva a crecer el vello con solo usarlo. Al liberar el poder de los láseres médicos de 650 Nm, la longitud de onda perfecta ayudará a que su cuerpo vuelva a crecer el vello de bajo. Imagina un futuro donde puedas recuperar tu cabello de forma segura y efectiva con Cera Grow, el dispositivo inteligente y completo para el crecimiento del cabello. Con su tecnología de vanguardia, Cera Grow utiliza láseres médicos de 650 Nm para estimular el crecimiento capilar desde la raíz, proporcionando resultados visibles en poco tiempo. Este innovador dispositivo es perfecto para aquellos que buscan una solución conveniente y no invasiva para promover el crecimiento natural del cabello. Ya sea que estés experimentando pérdida de cabello o simplemente quieras fortalecer y revitalizar tu melena, Cera Grow es la respuesta que has estado buscando. Giro es la bicicleta eléctrica todoterreno definitiva. Giro está destinado a romper fronteras, liderar el grupo y convertir lo imposible en realidad. Diseñada tanto para los amantes de las emociones fuertes como para los aventureros, esta bicicleta revoluciona la dinámica del ciclismo con su innovador motor de tracción central de 750 vatios. Con un par de hasta 160 Nm de torque, Giro establece nuevos estándares de estabilidad y entrega de potencia, permitiéndote afrontar cualquier terreno sin esfuerzo. Desde pendientes desafiantes hasta senderos escarpados, Giro transforma cada recorrido en una emocionante aventura al aire libre. Fabricada con fibra de carbono, Giro es ligera pero resistente, perfecta para enfrentar paisajes escarpados y descubrir gemas ocultas. Prepárate para explorar nuevos desafíos con la mejor compañía a tu lado. Con Giro a la cabeza, no hay límites que puedan detenerte. Descubre el anillo Circul, el anillo inteligente de próxima generación que se ajusta perfectamente a tu estilo de vida. Con un diseño moderno y elegante, este innovador dispositivo ofrece un seguimiento detallado del sueño, del ejercicio y de la salud del corazón a través de su avanzada tecnología de inteligencia artificial. Gracias a su capacidad de medir el HRV, el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y la presión arterial de forma continua, el anillo Circul te proporciona información detallada sobre tu estado de salud en tiempo real. Además, te mantiene informado sobre tus niveles de estrés y energía, ayudándote a encontrar el equilibrio perfecto en tu día a día. Con el anillo Circul, alcanzar tus metas de actividad física nunca ha sido tan fácil. Este revolucionario dispositivo te notifica cuando has logrado tu meta diaria, motivándote a mantenerte activo y saludable. Además, su capacidad para mostrar la tendencia de temperatura te permite estar siempre preparado para cualquier cambio climático.